Hola, buenas chicos Estamos por aquí en otra partidita Bueno, esta es también una partida Porque la partida ya pasó Jugué hoy una con Veigar Y bueno Quería grabar y subir esa partida Y la grabé y demás, pero A mitad de la partida me saltó el Bugazplaz Me sacó fuera y bueno Y pasaron cosas Entonces no la subí Y pero aún así Quiero enseñaros algo De Veigar y cositas bonitas Y de esta partida en concreto Y bueno, descargué la repetición Y aquí está Vamos a quitar La niebla de guerra Luego la ponemos otra vez Si hace falta Bueno, no sé qué puede ser esto Rumble contra Yasuo Rumble top, Yasuo top Bueno, Warburg jungla Y jungla Veigar que soy yo en medio Contrario Y Nami Soraka Al principio de la partida tampoco es que tenga mucho que decir Excepto, bueno, os digo como llevaba a Veigar Si eso Que por aquí tampoco me salen Todas las cositas No Pues jugué a Veigar Con la rama de brujería de principal Y la secundaria Y la secundaria La de No sé cómo se llama Es la última La que cambia A este alguno lo lleva No lo lleva en ninguna Esa rama Bueno, en la que cambias un poquitín las reglas Del juego Ya sabes, en la que está Lo de La cleptomanía Y todo eso De la De la Primera rama de brujería Llevaba a Eri No llevaba al cometa Llevaba a Eri El cometa mete más En cuanto O sea, quiero decir Un impacto del cometa Mete más que un impacto de Eri Lo bueno de Eri Es que no tiene enfriamiento Lo puedes spamear Lo puedes pokear con él Tanto a básicos Movilidades Y encima No te lo pueden esquivar Sin embargo El cometa Si puedes esquivarlo No deja de ser una especie de De skillshot Y Bueno, de skills Sí, de skillshot Y O sea Una vez que Tienes que meter una habilidad Y una vez que metes la habilidad Cae el cometa Y lo ves Entonces, bueno Si no te meten Ningún Ningún Slow Ni Ningún stun Ni run Ni nada Pues Tienes posibilidades De esquivarlo Dicho esto Vamos a esto Llevaba a Eri Luego en la O sea, debajo de Eri Llevaba La cosita Que te da Enfriamiento En la ulti Cada vez que la utilizas Te da Enfriamiento Hasta el 15% Pan pan ¿Qué más llevaba? Debajo llevaba La que te da 10% De enfriamiento Al minuto 10 Y debajo del todo Llevaba la de Esa vecina Tormenta Que te da AP o AD En este caso AP En función Avanza la partida En rama secundaria Llevaba lo que te da El 5% De enfriamiento En todo 5% De enfriamiento Máximo 5% De hechizos 5% En 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 activas De objetos Y demás Y la otra Ahora mismo No me acuerdo Pues no sabría decir Los Ah sí La de las galletitas Que cada 2 minutos Si no recuerdo mal 2 o 3 minutos Son 4 No Si son 4 Creo que eran Cada 3 minutos Si Hasta el minuto 12 4 por 3 Si Cada 3 minutos Te dan una galleta Que cuando la utilizas Pues generas Mana y vida Vida y mana Y aumentas El mana máximo Pues vamos a ello Tampoco hay mucho que ver Si empezamos la partida normal Vamos a saltar un poco Bueno No sé por qué es alto Porque ya la hemos liado Eh Bueno Una cosita que también os quería comentar Es que Eh Excepto yo En este equipo Y en el suyo No sé quién El resto eran Bueno Eran premades O sea quiero decir Warwick era premade Con Con Nami Y demás Y se nota bastante Además de que eran Bastante malos O sea Warwick por ejemplo Era bastante malo La ruta la hizo mal Luego el dragón No lo cogió Cuando podría haberlo cogido Y Hacía un Un campeito Bastante bonito En medio Y era una línea Que acaba costándome Bastante Aquí Warwick Intenta ir a top Vamos a ver ¿Qué ocurre? Se lanza Se lanza No, no se lanza Veis ahí Si hubiesen entrado Los dos Ya utilizan Flash Tendría barrera Podrían sacarle Barrera Ellos tenían Flash Los dos Warwick Ves Dio mucha vuelta Si se fue Vamos a volver A mirar esto Ahora vamos a volver A mirar esto Un poquitín Y vamos a fijarnos En Warwick Vamos a poner la cámara En Warwick ¿Dónde está Warwick? Warwick Warwick Este es Warwick Va bien Decide ir para allá Y va bien Llevamos cinco minutos En serio Pues no he dicho nada Todavía Bueno Coge Va por él Va por él Vale Le ha sacado Flash Perfecto De momento O sea De momento No Tienen ventajas Tienen ventajas Coge Le pega Y decide Retroceder Si hay Warwick Se lancha Y le mete O sea Tiene Flash Smile no lo puede tirar todavía Porque no tiene el objeto Pero tiene Flash Tiene las habilidades Y él también Tienen Dos Que están tal Tiene el Flash O sea Podrían haber seguido Pero no sigue Coge y se pira Ve que Yasuo no se va Así que coge Y da la vuelta Se hizo todo El recorrido Hizo todo Este recorrido Vamos a despistarlo O lo podrías Haber hecho Este A lo mucho O haber ido Directamente A por él O podrías haber Quitado los minions Y haber ido Con los minions Tenías muchas opciones Bueno Medio no hay mucho Que contar Abajo Vamos Está La línea de bot Estaba perdidísima Tampoco es que Tampoco hay mucho Que mirar Y mientras tanto Pues farmeando Sacando Ventaja A Warwick Vamos a avanzar un poco No quiero que sea Esto muy Lardo Vamos a ir a la primera Aquí El de Warwick Compañía Hasta aquí Haciendo Haciendo Los dos Chuchillos Vale Vamos a meterle un poco más De velocidad Decida ir a top Decida ir a top Marca que va a top Tampoco hay mucho que ver Coge Va para allá Va para allá Va para allá Va para allá Opa Ey quieto 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 No te pases ¿Qué me he pasado yo? Estoy aquí luchando Tira flash No tiene nada Va a Warwick Le dice voy Y va Se lanza por él Le pilla Y ya está Vale Aquí 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 Tenéis que ver esto Este le ha visto Así que baja Y pide ayuda Le va de la Y nada más Darme cuenta Voy a por él Le ataco Le digo que se vaya Pero ahí Por ejemplo Eso Ese flash Ese flash Sobró Completamente Ya te metió El ignite Por mucho que te tiras El flash No te vas No vas a recuperarte El ignite Así que bueno Eso sobró No tenía maná No podía hacer más cosas El estenuar No llegaba Para lanzárselo Si me hubies tirado Flash Y estenuar Puede Que me hubieses salvado Warwick Haciendo Porque así Surprender O sea Su ignite Y demás Hacía menos daño Puede No lo sé Seguramente Pero bueno Ahí lo blanco Sigue la primera kill Y se queda en línea Se queda en línea Y no tiene vida O sea Tiene menos Si la mitad ¿Veis la hostia Que le ha metido ahí? O sea Vamos a ver Si puedo volver Se va de todo esto Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Aquí Aquí Le blank Se lanza Y yo lanzo La Q La Q La verdad es que Iba por los medios O sea No iba para ella Pero se comió La Q Se comió la Q Muy bien Además Y le bajó 200 de vida Con la Q Y luego Bueno Fue el cometita De Eric Le metió también Un poco Y se queda Se sigue quedando En línea He subido al 6 Al subir al 6 Gané maná Aún no tenía No tenía los 100 Pero bueno Ahí estábamos Ahí estábamos 90-70 120 Conseguí 120 De maná Y ella se queda Y fijaos en esto La veo ahí La veo ahí Cojo Pum Toma Y se acabó Tiene 352 De vida Le impacta Se queda 30 de vida 34 Vale Impacta Al cometa De Eric Y se acabó Y ya está Acabé bajando Eso con nada Bueno Luego aquí Warwick Muere ¿Qué está pasando Mientras tal? Aquí Decide hacerle Contra jungla Mala idea Me persigue Va por él Dice Bueno Tiene poca vida Lo voy a matar Le lanza Vale Blanc Veis Aquí es donde se nota Que son premade Si hubiese sido Otros No hubiese ido Pero aquí se nota Que son premade Entonces pues Cogió Y fue Y fueron los dos A por él Warwick Veis 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 Aquí Hizo un pequeño movimiento De voy para adelante Y de Y retrocedió Voy para adelante Y retrocedió Si no llega a retroceder Posiblemente Se hubiese salvado Porque posiblemente Yo hubiese llegado O posiblemente Ella no lo hubiese Enganchado Eso hubiese salvado Pero no Lo pillaron Y nada Le mataron Lo vi Que conste que lo vi O sea vi Y dije Bueno voy para allá Pero cuando vi Eso es no Ya no consigo nada Así que bueno Puse esto Esto más que nada No lo puse para matar Le puse para Para salvar al Rumble Y volvemos Y volvemos A línea Aquí tienen Un guard Que más adelante Lo marco Bueno Luego pasan cosas En top Le blanc Ya aquí Me mata Vamos a mirar Esto Ahí Soraka Lanzado la ulti Porque Warbuck Decide ir a bot Los matan Decide ir a bot No sé por qué Coge Tira flash Vale Pega al cometa Warbuck Se lanza por Jhin Se lanza sin que haya nadie Con una Soraka Bueno Todavía en medio No ha pasado nada Y ahora volvamos a medio Como veis Tengo toda la vida Ahí viene Jhin Lo veo Veo maestro Jhin Porque tengo Un pin aquí Aquí Y lo veo Lo primero es que Le blanc Tira la copia Tal se me lanza Me pega Y me mete el root O sea Bueno el stun A lo largo Es un stun No es un root Me tiró la cárcel Justamente para que Jhin No se No me meta Y la blanc No se escape Pero da igual O sea Ahí me pillo Se le puso Me tiró el ignite Jhin tiró la ulti Porque le tiró el stun Al por el poco sirvió Me tiré flash Y decidí pegar Porque al fin y al cabo Iba a morir De todos modos Y dijo Bueno le pego Y si eso me Me lo llevo Pero no Se quedó a nada Le tiré la ulti Y se quedó Ahí a nada Y de aquí Empezó a ir La cosa De la embajada O sea Warwick por aquí En plan de bueno Yo he hecho a correr Juh Cositas Así porque sí Y nada Empezaron las cosas A ir bajando Empezaron a matar Bueno Empezó De blanca Matarme Porque ya Porque ya visteis Lo que metía Aquí hay otra A ver si puedo Cogerlo En un momento justo Aquí Hasta ahí Tengo poca vida O sea Aquí por ejemplo Me quedé Me quedé Demasiado Cosa que no debería Haber hecho Debería haberme ido Bueno También quería Farmear eso Con verga Busqué muchísimo Alfar Para poder conseguir El poder El poder Maddición increíble De su pasiva Ya sabéis Si farmeas Minions Con la Q Te lo da ¿Ves? Es que se lanza Me lanza la cadena Que por hecho Lleva por aquí Pero por proximidad Se acercó Y me pilló Me mete el cometa Como veis Aquí el cometa Lo esquive Pero volvió Tiró la última Me pilló ahí Contra el muro Me metió todo Y es que se fue Directamente Bueno Pues ya está La verdad Es que la partida Voy a ponerla Por aquí Así de fondo Vamos a ir Con cámara Camara dirigida Puede ser Sí La verdad Es que la partida O sea Fue mal Empezaba a ir Trabajando Bajando Pasaron todas estas cosas Pero al final ganamos ¿Y por qué ganamos? Porque Es Vader Por muy mal Que vaya la cosa Si aguantáis Y os hacéis Los objetos Que de objetos Los objetos Tenéis que haceros O sea Tenéis que haceros Es que no me salen De memoria Tampoco los nombres Bueno Bueno Final de la partida Os hacéis los objetos Si os hacéis los objetos Y farmeáis Por ejemplo El KDA no iba No iba tampoco mal Tampoco iba bien El KDA ahí Estándar Pero tenía 300 300 y algo de farm 300 y algo de farm Es mucho farm Es mucho farm Sobre todo Si tenéis en cuenta Si tenéis en cuenta La Q Que en cuanto Si en algún momento No quería ponga esto Aquí en el deseo Se lo enseño ya Teniendo en cuenta La Q Veis maldición Los monstruos gigantes Otorgan 2 Matar una edad Veigar Obtiene acumulación De maldad increíble Y si matáis Subtitos grandes O los monstruos gigantes O tenéis 2 Empecé a farmear jungla Pero eso ya más tarde Por la cuestión Es 300 de farm Tenéis como mínimo Uno Como mínimo Pero tenéis más Unos 300 De carga O sea Unos 300 más de AP Porque así Eso lo combináis Con lo que os da El sombrero Y es bonito Es muy bonito Y no quiero Alargar mucho más Esto Es que bueno Nada Solo era traeros esto Que vegar medio O rinde Algo que no se sabía Vamos Luego tenéis Sabéis la pasiva Bueno Una de las pasivas Sí De la W Es Desde que lo cambiaron Que os da En esa habilidad Cuando más la utilicéis Tenéis enfriamiento Luego con la ulti Y con la nueva runa Tenéis enfriamiento En la ulti Si cogeis la otra También Que a partir En el minuto 10 Os da un 10% CDR Y luego Todo CDR Que sea extra Se convierte en AP También es muy bueno O sea Pasaros de CDR Os va a salir Retable No va a ser Ninguna pérdida Entonces tenéis Un vegar Que tenéis La ulti No se queda Cuanto Al final Pero vamos a ir Al final Ya os puedo enseñar Cosas Os enseño Los objetos Que me hice Y demás Aquí Vamos a pararlo Estamos aquí En top La ulti Cada 37 segundos 319 Que no entra aquí Perdón 391 Poder de habilidad Solo por la pasiva Vamos a poner El tablador La ulti Cada 37 segundos La W Cada 2 segundos La Q Cada 2 segundos Y la cárcel Bueno Cada 7 O sea Tenéis las habilidades Para spamearlas La ulti Que mete Una barbaridad O sea O sea Mete 1370 y algo 1370 y algo 1360 1370 y algo 1371 Así a ojos alzados No perdón 1374 Sí Hasta 2000 y pico O sea Bueno 2600 2700 Y mucho Es bonito Es bonito La Q También Esto ya La Q La W Poder de habilidad Llegamos a dar al final 1399 Y podéis tener bastante más Bueno ya veis El cada tampoco Bueno 1150 al final Sí Fue bonito 363 esto Objetos que tenéis que haceros Tenéis que haceros El rabadón Sí o sí Ya sale muy rentable El rabadón El morelo Os lo recomiendo Por el maná Y el enfriamiento Las botas de hechicero O sea Esto Esto Y las botas Sí Tres Luego El bastón El vacío Lo hice Por la penetración Mágica Porque Si había hecho Resistencia Por ejemplo Y se hizo Resistencia Mágica Aquí también Se hizo Un poquito Resistencia Mágica Leblanc También se hizo Resistencia Mágica Más Resistencia Mágica Entonces Bueno Tenéis La penetración Que Os lo voy a enseñar Por aquí A ver Dónde está La penetración Mágica Un 40% 33 40% Es Guapo Es guapo Es guapo Jejeje La reducción De enfriamiento Llevamos al 45% Y bueno Nada Probarlo Y vida O sea Si me dice Leandry Por ejemplo Fue por la vida Por la vida Que te da Y luego Bueno Sí No es que tampoco hay más Vida Y también te da la P Y también lo hice Por la activa Aparte la penetración También lo hice Por la activa Porque a veces Por ejemplo Soraka Creo que es aquí No, aquí no Vamos a verlo No, no es aquí Porque aún tenían torre Entonces no sé Si es por aquí No, ahí están luchando En todo Y todavía hay torre aquí Vamos a ver aquí Vale, fue aquí Ostias Ostras Jeje Fue Fue aquí Creo que fue esta Bueno, la cuestión es Quería enseñaros Una escena en concreto En la que Soraka Se me va A poca vida Y gracias a Bueno, gracias a la activa De Liandry Que aquí yo No lo tengo Gracias a la activa De Liandry Pues O sea, perdón La activa La pasiva de Liandry Pues no me va Fijos Va a quedar la pantalla En morado Con la última Soraka Supongo Y pues No sé qué deciros más O sea Si lo hacéis bien Si aguantáis la partida Carreleáis Ya veis O sea 334 de farm Esto es lo que más Marcó la diferencia Por no decir Que esto es lo que Marcó la diferencia Esto Os da O sea Os da la P Os da Os da ese extra Muy bueno La verdad O sea Es un objeto Es más que un objeto La verdad A ver 373 Llegamos a 377 Llegamos a 391 Como veis Os da más Que cualquier objeto Eso Se escala Al Liandry O sea Al Rabadon Y es bonito Como veis Por ejemplo Allí Le metíamos Conseguimos la cárcel Bien O sea Meterle el stun Si no No pasa nada Le metes Una Que le metes Una ulti Y estaba muerto Literalmente Cuyo ulti Moría Y también Con air Y de por medio Claro está La black Más de lo mismo O sea Nuestro mayor problema Es No estar expuesto Estamos expuestos Morimos Pero no tenemos aguante Pero también matamos La warwick Fue bastante mal Poco farm Para llevar el mito Que fueron 50 minutos Muy poco farm Un KDA Bastante malo Que había matado 17 veces Murió 15 Y no sale rentable Del nada que decir El KDA Malísimo El farm Bueno 250 Tristena fatal Tristena un KDA Malo El farm Bastante peor Que Jhin O sea Unos 100 Unos 100 No 100 Le sacó Jhin Y muy mal Eh Nami Lo hizo mal También O sea El KDA Y demás Lo hizo mal Sus ultis Ayudaron Alguna ulti Ayudó Sus ultis Ayudaron siempre Las burbujitas Que lanza La Q Creo que es Alguna Ayudó O sea Sois la principal Fuente de daño Del equipo Y sois lo que vais A carrilear Pues nada Chicos Tampoco Tengo más que deciros Llevamos 26 minutos Creo que Creo No sé Si Bueno Segundo esto Llevamos 26 minutos Y ya me he pasado Muchísimo de tiempo Eh Lo probáis Espero que Lo disfrutéis Y nos vemos A ver si puede ser Algún gameplay Gameplaying Si Algún gameplay Un poco más serio O algo Hasta la próxima